Comuneros de Cherán, quienes desde hace cuatro meses mantienen un movimiento en defensa de sus bosques, aseguran la presencia de células del crimen organizado que ahuyenta a las fuerzas federales y el saqueo de los bosques continúa sin medida alguna. No ven avances en su lucha en estos más de 120 días, ni el ejército ni la policía federal han ingresado a la zona boscosa para impedir o detener a quienes devastan los recursos naturales. Diariamente están bajando alrededor de 40, 50 vehículos todavía. Los estamos viendo porque tenemos gente por allá donde ellos están subiendo a caballo, suben con los caballos, arrastran la madera hasta donde pueda ser posible que suban los vehículos, ahí los carguen y de ahí pues siguen saqueando nuestros bosques. Critican el poco presupuesto que aportan las instancias federales como Semarnat para reforestar 7,300 de las 20,000 hectáreas devastadas por la tala. Para esta temporada de reforestación tenemos 7,300 hectáreas, las que pensamos nosotros que en esas 7,300 hectáreas iban a llevar alrededor de 5 millones de arbolitos y nos están dando 200,000 pesos, 200,000 arbolitos, perdón. Entonces no puede ser posible que comparar esa cantidad tan inmensa, cuando estamos hablando de millones de arbolitos y nos dan los 200,000 nada más. En lo político, la comunidad indígena sigue con la convicción de formar un gobierno de usos y costumbres. Insisten en que no permitirán las campañas políticas ni las elecciones del 13 de noviembre. Pues una vez que pasen las votaciones, inmediatamente vamos a presentar ante el Congreso del Estado nuestra propia estructura de gobierno. Entonces prácticamente aquí en la comunidad no hay elecciones. A partir de este 15 de abril pensamos que al darle un giro de 360 grados a la vida que llevábamos anteriormente, va a cambiar definitivamente. Se tenía que sacrificar algo para que los indígenas purépechas reaccionaran. Ya se sacrificó el bosque, ahora quieren regresar a la unidad inculcada por sus antepasados y no permitir más saqueos. Gracias. Gracias.